Acusan a Thalía de deshacerse de sus mascotas porque ya estaban viejitas. Uno de los ganchos más utilizados por los faranduleros para conseguir likes son las fotos de sus mascotas. Es por eso que cada vez es más común ver a miembros del mundo del espectáculo fingiendo ser amantes de los animales, cuando en realidad con trabajos y les dan de comer. Una de las celebridades que más ha presumido a sus animalitos es Thalía, pero ahora resulta que después de haberles hecho hasta fiesta de cumpleaños se compró uno más joven y se deshizo de los viejitos porque ya daban mucha lata, lo que provocó que los cibernautas la acusaran de insensible y maltratadora. En agosto del 2021 las redes sociales se volvieron locas después de que Thalía compartiera orgullosa una fotografía en la que se puede ver un cachorro al que le cortaron las orejas, ya que según los expertos de esa forma la raza se ve más estética y agresiva. La imagen causó tanta molestia entre el público que varias asociaciones dedicadas a la protección de los animales tomaron cartas en el asunto, pero como el maridito de la extinbiriche es un hombre sumamente poderoso, nada pudieron hacer en contra de ella. Ahora, tres años después, la exnovia de Eric Rubin una vez más es acusada de no cuidar a sus mascotas como debe de ser, porque hace unos días uno de sus seguidores aseguró que la cantante le regaló sus perritos más viejitos, ya que le daba mucha flojera atenderlos como se lo merecen. Aunque en redes sociales hay pruebas suficientes sobre lo que Thalía acaba de hacer con sus mascotas, todo indica que una vez más se saldrá con la suya y nadie dirá nada, porque muchos de sus seguidores la apoyaron diciendo que ella es una persona muy ocupada, como para además de grabar canciones y dar entrevistas, se dedique a cuidar a sus peludos. Con el fin de intentar hacer entrar en razón a la intérprete de A Quien Le Importa, sus detractores pidieron ayuda a través de diferentes plataformas para bloquear sus cuentas, pero a pesar de que muchos la han reportado por maltrato animal, sus redes sociales siguen activas sin que nada pase. La pareja de perritos que la esposa de Toby Motola regaló, han aparecido en decenas de publicaciones y gracias a ellas Thalía recibió cientos de miles de likes, comprobando una vez más que con tal de jalar seguidores es capaz hasta de fingir que quiere a los animales cuando en la vida real no es así. Hace unos días la protagonista de Marimar estrenó colaboración con Ángel Aguilar, quien según parece también se aprovecha de los animales para agarrar likes, porque lo mismo aparece acariciando o montando un caballo que jugando con un perrito de raza pura que compró por más de 50 mil pesos. Es una pena que celebridades como Thalía se aprovechen de su posición y su dinero para deshacerse de sus mascotas nada más porque necesitan cuidados especiales. En lugar de dar un buen ejemplo y abrir un albergue o adoptar perritos de la calle, habrá que esperar a que se haga viejita para ver si sus parientes la cuidan como debe de ser o siguen sus pasos y se olvidan de ella. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.